Hola que tal a todos, Youtube no maníacos, continuamos con la historia de Pokémon Ultra Sun Vamos a ver que es lo que nos tiene el destino el día de hoy, vale, Pokémon nuevo Podemos capturar, es un dragón Es un dragón Venga, Full Swipe Asistencia pero falla, vale Vamos con Full Swipe otra vez Full de Falso Vale, con esto es suficiente, vamos a tirarle la Great Wall Después de esto ya veremos, yo creo que Aquí creo que no hay megas, ¿no? Entonces Si tuviéramos mega piedras, mega evoluciones Valdría la pena llevarme al Charizard Pero como no tenemos No lo sé Vamos a ponerle Scale Scamas, ¿no? A final de cuentas voy a terminar haciendo un equipo de puros dragones Oh, shit Es que no tenía que haberme tumbado por ahí Vale Oye, llegamos aquí mismo, ¿no? Wow Bueno Pues que tenemos de Pokémon Pink Excalibur Rosy tal vez lo mejor será dejarla No me está ayudando mucho Tal vez lo mejor será dejarla ¿A dónde podemos volar? Mira, puedo volar acá, ¿eh? Y regresarme Eso es bueno Si tenemos mega piedras aquí Creo que valdría la pena el llevarnos al Charizard Oh, shit Otra vez el mismo bicho Pero esta vez no No seremos tan buenos contigo, amigo Dragon Hammer y nada más, ¿no? Soak No Empapar es eso, ¿no? Una escama de corazón Hay un chamaquillo Y arriba del centro Pokémon, ¿qué hay? ¿Qué hay? Este Mienfu Vámonos Que no vale el tiempo Vale, aquí una entrenadora Puedes a ver qué encontramos en ese En esa TM que está por ahí tirada Roselium Dragon Hammer Está fuertote nuestra acción Gulpín Seguimos adelante En el próximo Centro Pokémon que hacemos Voy a vender todo lo que tengo doble Porque tengo muchos objetos repetidos Y no me está saliendo Loki A ver si más adelante me llega a salir Sería clave Sería clave porque, bueno, ya en vez de curarnos Tendríamos Loki con el primer Pokémon También tendría más Mucha, mucha más Experiencia 90 Y esto cuánto hace 120 Pues esos 30 Pueden ser clave No sé si me voy a llevar a Mamoswine De un solo golpe Vale 33 Y un Agro Vamos a tener que cambiar Vamos con Pink Pink debería de hacerle buen daño Que si nos hace falta Ese tipo agua Simmer Uption Creo que es lo más fuerte que tengo ¿No? De agua Crush Grip Este es físico Lanzarrocas Creo que se lo vamos a terminar quitando Más adelante Bien Bien Tumba de rocas No he encontrado nada muy bueno Nada que digan Wow Ya sé Ya sé ¿Hacia dónde tenemos que ir? Hacia acá abajo Ok Pues vámonos rápido Con el Charizard Aquí Se cortan unos Unos cuantos ratos Así Vale Más texto Ya me vio El Nebby Vamos Vamos para ya Entro Esta es otra fulana También De los que ven Esta es su esposa Bueno Texto 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 Brincar Texto Brincar Texto Ahora sí Ahora sí Nos podemos ir A la playa ¿No? ¿No? ¿No es con esto? El Nebby Ah mira Ahí hay otra Otra De esos stickers No lo había visto Vale Pues vámonos al Al gran desafío Supongo que aquí Será otro desafío Más Pero dice que Tenemos que irnos A la cueva Diglett ¿Se podrá Me evolucionar Aquí? No creo ¿No? Yo creo que no Y hasta aquí Si nunca llegué Eso sí lo sé Y a partir de aquí Todo esto es nuevo Para mí 17 Totem Stickers Y un Metrónomo Vamos a ver Que nos da Loto Berries Ah no HP Restores Ok ¿Cuál está bien? Tenemos que irnos Para acá abajo Al Tunnel Tunnel Diglett ¿Cuál será Esta? La del Gran desafío Podríamos usarlo De los Repelentes Que me dan De DNI Vamos a capturarlo Ya que es el Pokémon De zona Realmente no No me causa mucha Alegría Pero bueno Boomburst Tiene buen daño Tiene buen daño Este de DNI Venganza Con esto es todo Debería quedarse No creo que se salga Sinceramente No creo que se salga Eléctrico y Adam Como a este hombre le vamos a poner Bonnie como la de la serie No sé si se escribe así Pero Como siempre andaba con su DDM Sale Entonces algo tenemos que hacer aquí ¿No? Vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer Entonces en este En este túnel de iglesia Yo puedo explorarlo Voy a hablar otra vez con esa vieja Porque yo la mente Estoy brincando los textos nada más Por el simple y sencillo Hecho de que nos están dando puro Mucho texto Bien Por aquí ya no hay nada más ¡Ay! ¡Un Sans Drew! ¡Qué bonito! Este es hielo Si no estoy mal Lo quisiera Pero ni modo Corremos Vamos a ver ¿Qué tenemos que hacer? Ok Tenemos nada más que brincar el sitio Entonces X Protective Pats Vale Otro objeto más Un Barbaracul Este Barbaracul Si nos va a dar más experiencia Contra este Yo creo que si nos peleamos Además de que me cura un poquito Me faltan los 40 Vale Nada más vamos por 30 Puntos de vida más Vale Vale Continuamos ¿no? Puro texto Protective Pats De nuevo ¿Sabes qué? Me voy a bajar Porque no va a ser que De aquí brinquemos Otro de DNA Venga Nos vemos Nos vemos Principalmente Porque a esto No le voy a hacer daño Vamos a usar un Uno de esos repelentes Vale Por aquí llegamos al mismo sitio Y por acá Los estos fulanos Del Team Skull Espero que Lo del repelente Sea por pasos Y no por tiempo Que no estos fulanos Me van a Castillar un poquito Voy a tener que Cerrar la cámara Y volverla a poner Vamos primero Por Thondarus Sí Yo creo que sí Vale Transform Bueno Le pegamos a Rosgray Juntándolos Con Transform Adiós 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 Confundido Confundido Pero no pasa nada Infestation Este sí No me interesa Ese movimiento Sí que no me interesa Vale 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 por acá se sale Entonces Habría que retar Este fulano Y también Tenemos que explorar Lo que nos faltó De este lado A ver si por aquí Dejamos Aquí hay uno Con Un sitio Donde se puede usar La fuerza No sé si No No es Garados No es este Tauros Tauros es el Rock Smash Me ha gustado Eso eh Eso sí lo tengo Que decir Me ha gustado El que te den Esos Pokémon De soporte Para evitar Bueno Para no tener Que ponerte Ahí a fuerzas Obligarte A A usar A tus propios Pokémon Poniendo Ales HM Que después Las vas a terminar Quitando Que realmente No te sirven Gloping Outrage Y me quedé Con toda la vida Se me fue El efecto Ya Ya nada más Tratamos esto Y nos vamos Un Victini Un 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 Le haremos Buen daño No es fuego Y psíquico Fuego y psíquico Fuego y psíquico Entonces me lo llevo Con esto Si Bien Vámonos De la cueva Puta nueve Oye El este Es investigador Es investigador ¿Locker? O Looker Que me da una Thunderstone Bien Pues nada mal ¿Qué es esto? Vamos a darle una Explorada Es una Comisaría Vale Vámonos aquí Al siguiente punto Gente Bien 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 Estamos aquí en el Memorial Hill Supongo que aquí podríamos Capturar Pero bueno Vamos primero por el objeto Que estamos acá Viendo si no Luego se me olvida Además aquí podemos capturar Vale A ver que nos sale Un Clefable Clefable Me llama mucho la atención Pero bueno Viento de hada Ojo con ese movimiento Afortunadamente no me hizo tanto daño Aunque pudo haberlo hecho De más nivel A cambiarle el nombre le vamos a poner Moon O Luna Una Berri El objeto Tenemos para vender ahora sí Pero Un montón de basura Y aún así creo que no me alcanza Para tener una buena cantidad de dinero Lo cierto es que sí tenemos muchos Muchos caramelos Muchos caramelos ya Cardenal al 35 También Relius Vamos a cambiar Vamos a dejar que Iron Woman Sube un poquito de nivel Venga Venga Smackdown Si tumba De roca Hace más daño Le vamos a quitar El Smackdown Se quita la defensa Vale Pues se acabó Bien Pues no evoluciona Axio Guau Tal vez ni siquiera evolucione O se necesite algo especial No creo No debería de ser Porque Está Cambiado eso Se supone Vale Vale así Cuanto lleguen a 30 Pinky Y Excalibur Los vamos a empezar a meter ya También Por acá Vamos al memorial Ya que estuvimos ahí Vamos al memorial Y ya sobre eso Decidimos que hacer Venga retamos a todos estos Yo creo Bien Un preescolar Tiene un Moltres Y a mi no me puede salir Un legendario Para ser capturado Increíble Bueno Smackdown Dios Super efectivo Para que fuese Super efectivo Es de tierra O es Pues lucha Ese movimiento Pero más bien Parece que es tierra Seguimos en la pelea Necesitamos más variedad Ya de De movimientos Sin lugar a dudas Smackdown Sin Wow Un Dioxis Este me va a destruir No tengo la vida Para soportarle A un atacante Especial Como Dioxis Le vamos con Smackdown Me va a dormir Vale Me intento despertar ¿O qué hacemos? Una Chesto Berry Diablos Creo que me va a hacer Un ataque De estos Pero es fantasma Debería de poderlo aguantar Ahora De estos dos ¿Qué hace más daño? 50 Se hace 75 Pero no tengo Stab Vamos con Smackdown Phantom Force Vale Lo aguantamos bien De un trancazo Me lo llevé Bueno Nada mal Vale Muy bien Señora Répteme de una vez Venga A la batalla Venga Madame Sayuri Nos lanza Un Metagross Wow Pero lo que no saben Es que yo tengo Puño de fuego Esto si le va a hacer Buen daño Me voy a curar Bastante también Nueve puntos Cañón Flash Bueno Quedamos peor Que como empezamos Locura Por completo Wow Bueno Por mi mejor Si me vas a curar Nueve Y luego otros Tres puntitos Mega Drenado Podría ser Pero no No me quiero arriesgar A bajarle Nada más Dos puntos De vida Y que me haga Otro Cañón de Flash Bueno Nos quedamos Con 69 puntos De vida De los 120 Estamos a media vida Magic Magic Coat Nada Silvali Seguimos peleando Wow No se que sea esto Pero Creo que Es fuerte ¿No? Llegué a impacto Esto no me va a hacer daño Cuatro puntos Y además Se queda Sin atacar Un turno ¿No? Vale Muy bien Pues podemos Continuar Vamos a ver Aquí podemos capturar Ojo Un Mewtwo Venga Ya tenemos Pokémon Legendario Bien 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 Muy bien Vamos a hacer Bola rápida Y se tiene que quedar Se va a quedar Se va a quedar Aquí Uno Dos Sí 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 Qué buena Suerte Vale Se me acabó Toda la suerte De la serie Ya a partir de ahora Es Vamos a poner Chosen Vale Vale Ya tenemos Nuestro primer legendario Y a este yo creo que sí lo vamos a añadir Por Rosie Pink me gusta Rosie Casi no Vamos a por Rosie Y el objeto me lo quedo en la bolsa Vale Vale Sus protective pads Ah ok Son para protegerlos de los Efectos que se Obtienen en el contacto Chosen tiene un objeto Tiene X attack Ok Bien Smart strike Vale Este es de tipo acero Esto está bien Se lo vamos a poner Le vamos a quitar Power gem Tumba roca Hace 60 de daño Se lo podríamos poner a Vamos a ponérselo a Blade Realmente Eso me sirve Dragon Dance Creo que no me va a servir Creo que siempre voy a terminar Siendo más rápido Aquí Por más que quiera yo Boostearme el ataque Y la velocidad Va a estar de más Creo yo Y también se lo vamos a enseñar Iron Woman Le quitamos Smackdown Sí Sí Hace 10 puntitos Más de daño Y Viene bien Ladrón Carga de fuego Side shock Este si se lo vamos a poner A Mewtwo A Chosen ¿Qué ataques tiene? Head smash Ice burn Barrier Power up punch Tiene muchos ataques Físicos Barrier Podríamos quitarle Vamos a quitarle Barrier Realmente Smackdown Work up Vale Perfecto Muy contento Con la nueva Adquisición Tenemos nuestro primer Legendario En el equipo Vale Me lanzan un Pancham Este pancham Con puño De fuego Smart strike También le pudo haber Hecho buen daño Creo Mientras que no me pegue Con un ataque Algo así Espero no perderlo Espero no perder A Iron Woman Si me terminan Atacando Con unas cosillas Medio Inesperadas No te esperas Que esos Pokémon Tengan Ese tipo De ataque Ahora Por acá Habrá algo Malakazam Cualquiera Cualquiera De los dos Que me hubiera salido Hubiera estado bien Son fuertes Los dos A este Yo creo que Contra este Si vamos a pelear Vamos a hacer Smart strike Oh shit Me va a matar No No aguantamos Nos quema Pero Vale Me lo llevo Vamos a cuidarlo A cuidarlo A quitarle A este No Vamos a Pon este Vale Está curado Ya Me urge ir A un centro Pokémon Pero me urge De verdad Ahí hay un objeto Una escama Prisma Creo que Ese es el objeto Que metieron Para evolucionar De A Milotic ¿No? Esta es otra zona Podríamos capturar Aquí Pero Tendríamos que Cambiar De Pokémon Se usan Aún está Muy débil Para poder Pelear Es un Pokémon Muy fuerte Pero aún está ¿Dónde está Algo de él? A ver Aquí podemos Capturar Oranguru Vale No No cambié De Pokémon Entonces Mala mía Venga 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 Hoyo del Hiperespacio A ver qué Buen daño Vamos a hacer Guerra falsa Crítica Critical hit Vale Vale Me curo Me curo Cinco Polvo de nieve Vale Vamos a lanzarle Una Bola Yo creo Quédate aquí Por favor No quiero Tener más Problemas Ya tenemos Nombre para este También Rafiki Le vamos a poner Lich Light ¿Quién lo quiere Aprender? ¿En serio? Oh Y no hace Tampoco daño Como pensaba Se lo voy A poner Porque hace Más daño Que Tumba Roca Y así Podemos Pegarle A los Psíquicos Bien A los Hierba También A este Le vamos A poner Rafiki Y evoluciona El Orangurú Si me lo están Poniendo aquí Es porque Evolución Es normal Y psíquico Lo vamos A mandar A la caja Nada más Yo creo Que me regreso ¿No? Regreso Y volveré Después Porque Se está poniendo Esto Pero no puedo Soy un poquito Jodido No lo niego Thunderwave Último combate Gente Del día Pero Espero Espero Que Iron Woman Resista Porque ya la estoy La estoy Sobre exigiendo Ya Watch Hoc Debería Sí Debería Resistirle Tenemos 32 De vida Híjole No sé Me estoy Súper Arriesgando Ese Ese Está Bien De 32 Nos quedaremos En 40 40 Muy bien Y pasamos Al 35 Perfecto Todo sale bien Seguimos de nivel Ya la podemos Enviar Iron Woman Quiere aprender Rock Rock Y se lo vamos A enseñar Vamos a quitar Tumba roca Bien Dejamos todo listo Y preparado Para el siguiente Vale El siguiente En Leverse Creo que va a ser Excalibur Ahora sí Ya nos daría El tiempo Y la experiencia Chosen Al final Gente Lo vamos a dejar Por aquí Nos veremos En el siguiente episodio Con más Pokémon Ultrason Hasta la próxima